No lo entiendo hermano, Blanca Nieves dejó re duro a siete enanos Yo no lo estaba buscando, mi verdad no estaba perdonando Ustedes no cazaban lo que era el mambo, por eso en estas tierras perras te ven derrapando Y yo tirando un freestyle bien me estoy expresando, sabes lo incorporo Hace tiempo entendí que mi mentalidad es mi mayor tesoro No lo va a entender, solamente el poder de que tengo este estilo Y este es un mapache, esto es hip hop con tablas doble H No, el pirata no se va en colpárselo Pero chupala, para arrancar y haber tirado grita Pedime arrancar a mi que no tengo drama A ver si puede arrancar, el que te arranca y no derrapa Va para atrás o para adelante y no le pasa nada A ver si lo vas a entender, porque Panchito entró a la zona Con su crew que está marcando siempre el rap y sin delay No vamos a hacer así, vamos a matar al rey Porque los peones dominamos el tablero Y lo eliminamos a este gay A ver si lo vas a cazar Vos te pensás que contra vos voy a perder Y que vos representas el karma Yo soy el duende, represento la suerte Y eso mejor que te calma Que te ponga un poco más de calma Si no te pongo en pausa No, la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 3 centrado, 4 por 4 Piensa que terminó Oh, 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 oh Seguramente te lo explico los 7 natitos No estaban duro, duro estaba el pico ¿Con qué te vamos a dar? Si no agarramos los diamantes Lo voy a dar un salto en la Van a ver con ráfagas a la cámara muerta Porque se apagará e inventa Lo que no dice nada porque vos sos el enano con ráfagas Y tu mamá con gargara, mi cenicienta Callate porque no entras a mis mares No hace falta que hagas métrica Me casaren, conozco unos pares Encima uno está acá Yo hago team Y como vas a matar Ey, que entras en los mares Pero esa es la pobreza Sabiendo de que yo tengo mucha utileza Viste de que para mi es mares Soy Poseidón Y domesticamos a los dioses Jogándolo en tristeza Te mato seguramente por ser constante No es sutileza, es utilidad Empezas a dejar de ser un ignorante Pero el tudito Después yo soy el guachín Seguro si te gana el panchín Ey, contate Pero soy un don nadie Pero en el ritmo hacemos que Dios baile Ellos energía como dos trailers Un careta en bicicleta Enfrentando a los Ghost Riders Entiendo que te ayude el beat Que sea como tu hermano Ahí entendí de que el free y el beat Van junto de la mano Así que no quieran decir nada Porque ya hablaste en castellano Yo soy Saski y su Susano Vale, pero el cudo Se me inscribe y siempre va a estar al lado mío parado A ver si lo vas a cazar Nunca se va a ir Y el beat hasta vos te lo va a hacer Pero si no lo vas a fluir Deja de mi cap comprender Está parado para domesticarte Solo en el páramos Pero para mostrarte Viste, tengo un freno verbal Sueno bueno, ¿verdad? Es un freno mental Para no matarte en tres pareados Él hace técnica Sueno verdad Chúpame la verga Esa es mi técnica A ver si la casas Y ahora lo voy a ponerme a me tripear No te pensás que mi mente En ese motivo la voy a malgastar Que onda nanito Te quedaste con el sueno bueno, ¿verdad? Esto es terreno de competencia Un terreno verbal Así que no Quieran decir por qué no van a llegar Están esperando que le levante la mano Y que César lo vaya a matar Tienes razón Esto es un terreno, ¿verdad? Verbal Pero como gire vos Que quieren ir a la mano Nunca va a cambiar A ver si lo casas Encima se hace acá El que es bueno Pero es el sane de Capi Sane Sureño Si va a rapear Soy del sur para explicarte No voy a las piñas Si serías tan gallo de riña Te bancaría las líneas Así que No quieras decir nada Porque los colores Ante un ojo daltónico Juro se destiñan Seguro que te rompo el trazo Ni a palo me tome una línea Es más, la línea la atacho Y la paso a ver si la casas No te pensás que la línea del arco La voy a respetar El que la caza la caza Y el que no su mente No va a playar Es que no patea para el arco Tienes problemas Al dovegar Este tono es más Como Forrest Gump Esto es un incendio forestal No tiene un retraso Trazo remarcado en la pared Pintando Powerline Powerline No se que va a playar Hablan Forrest Gump Pero solo porque sabe correr No sabe hacer nada más Ni siquiera poder fluir Y hacerlo sobre un compás Me molesta que digas Que sos del sur Alguien de tus zonas Viste en el beat Se dio el free Se dio en vano Porque sin ser dios Yo sería un ser humano Viste sin ser dios Yo sería un ser humano Que genera un incendio En tu imperio romano El desintegro dice que sin ser dios Es un humano Es como decir que si algo es blanco No es negro Sos un pelotudo Más vale que si dios No sos humano Porque no se pueden ser Las dos cosas Ey, ey, un blanco en un mundo negro Eso es en vano y extraño Cucuclán era uno bajo Blanco en el medio del rebaño Así que no quieras decir Si solo tenes como 13 años Chupame la verga Si lo entramos Le rompemos todo el caquero Que habla de Cucuclán Yo entro de Bad Boys Por atrás Repistolero A ver si la cazás Por allá Pegándoles con las rimas Al filo del compás Repos Aplausos gente Para esta batalla Cuidado la cuenta 3, 2, 1 Pasa Karma